Hello, hello, Football Managers. Hoy voy a compartir con vosotros cuál es el face pack que utilizo yo en el Football Manager 22 y también os voy a mostrar cómo yo le pongo caras a mi Regents. Para mí esta es la mejor página para descargar gráficos para el Football Manager. Os dejo en la descripción un link. Entonces, el face pack que utilizo yo es el de Cut It Out Player Faces Megapack, este de aquí. Os tenéis que registrar para poder hacer descargas desde la página web, pero realmente vale la pena, os lo aseguro. Entonces, el pack es de 16 GB, el pack completo, y luego una vez lo descargáis por completo podéis ir haciendo pequeñas descargas para ir actualizando el juego aquí, en LATEST CHANGES. Entonces, una vez entráis dentro de Download Complete Pack, lo que veréis es que vais aquí abajo a descargar el torrent y os bajáis el torrent porque si vais archivo por archivo de lo raro os vais a volver locos. Una vez os descarguéis el torrent y extraigáis el archivo, deberíais tener dos carpetas que se llaman FACES y ICON FACES. Estas dos carpetas las tenéis que meter en este directorio. Vais a Documentos, Sports Interactive, Football Manager 22, Graphics, y luego yo pongo una carpeta que se llama Sorted Out SI, y ahí meto las dos carpetas. Si no tenéis una carpeta que se llama Graphics, pues la creáis vosotros y ya está. Ahora, dentro del juego vais a Preferencias, aseguraros que tenéis quitado Usar caché para reducir los tiempos de carga de las páginas, le seleccionáis Recargar Apariencia cuando se confirmen los cambios en Preferencias, dais a Recargar Apariencia, y cuando le deis a Recargar va a tardar un poco de tiempo porque tiene bastante que cargar, pero una vez cargado deberíais tener todas las caras. Y si por algún motivo no funciona, le dais aquí abajo a la izquierda donde pone Restablecer, que lo estoy tapando yo ahora mismo, le dais al cuadrado y limpiáis caché y lo probáis otra vez. Ok, Football Managers, pues ahora vamos a ir a cómo le pongo caras reales a mi Regents. En la descripción veréis que os he dejado en Dropbox una carpeta que se llama Cara Regents. Dentro de esa carpeta hay 2000 caras generadas por Inteligencia Artificial, que son estas. Bueno, pues descargáis ese archivo y una vez tengáis ese archivo vamos al siguiente paso. Bueno, vamos al siguiente paso, que consiste en ir a Preferencias, Apariencias, entonces aquí tenéis que dar Mostrar ID en la barra título para facilitar creación de apariencias. Le dais aquí, Recargar Apariencia. Ahora cuando entramos en el perfil de un jugador, por ejemplo Martilio, que tenemos que cambiarle la cara, aquí arriba tenemos un número de identificación, que es el que vamos a utilizar. Entonces ahora busco una cara que yo vea que sea similar dentro del archivo de las caras Regents. A ver, es un brasileño que lo veo pues típico, vamos a ver, qué cara estaría bien. Pues mira, esta no la veo mal, esta no la veo mal. Ahora pongo Cambiar Nombre y pongo el número que está aquí. Y le doy al Enter. Vale, ¿qué más jugadores tengo que cambiar la cara? Pues también tengo que cambiarle la cara a Luis Reyes, que es un colombiano negro, entonces... Pues mira, este no lo veo mal, ¿no? Mira, este mismo, este mismo voy a usar. Y le doy a Enter. Vale, ¿qué más? ¿Qué más jugadores? A Javier Sucunza, el vasco de 16 años. Vamos a ver qué buscamos... Que tenga cara de chavalito, ¿no? Pelo oscuro... Piel así... Pues mira, este mismo. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner el número. Yone Torres, que este jugador aún no os lo he presentado. Vamos a ver, con el pelo largo, un poquito de barba, el canario... Europeo, ¿qué veo, qué veo? Madre mía, qué pelos que tiene este. Va a ser que no. Vamos a ver. Y recordad que estas caras no son caras reales de nadie, están generadas por inteligencia artificial. A ver... ¿Quién me llama? Este de aquí... No, veo algo raro en el pelo. Parece que los que tienen pelo largo... Vamos a ver. Los de pelo largo no me convencen mucho, pero el que más me ha convencido es este. Este voy a usar. Enter. Y el último jugador que le voy a cambiar la cara, Rafael Rodríguez, que es otro jugador que no os he presentado aún, que lo voy a hacer en el próximo vídeo. Vamos a ver, un poquito de barba, tiene el argentino, con un poquito de pelo... ¿Quién me llama para este hombre? Pues mira, este mismo. Y Enter. Pues ya tengo aquí a los cinco que voy a cambiarle la cara. Ahora lo que tenéis que hacer es seleccionar los cinco, copiar y pegarlos en la carpeta donde tengáis las caras. Si, por ejemplo, habéis hecho las mismas carpetas que os he dicho en el principio del vídeo, pues lo pondríais donde están todas las caras, que sería aquí en Faces. Yo, por temas de espacio, no lo guardo en el directorio principal que se suele hacer en el Football Manager. Por eso yo lo tengo en un disco externo. Por eso yo no lo tengo en Documentos, Sports Interactive. Entonces no hagáis caso de donde yo lo esté copiando. Vosotros copiarlo donde vosotros tengáis las caras. Entonces aquí ahora pongo pegar, pego las caras y ahora vamos al siguiente paso. Os tenéis que descargar el FM Configurator que os dejo en la descripción también. Abrís el FM Configurator y ahí vais a buscar en Browse y vais a la carpeta donde tengáis las caras, que vosotros lo tendréis en Documentos, Sports Interactive y vais a la carpeta donde tengáis las caras, seleccionáis la carpeta donde tenéis las caras, a aceptar y ahora vais a Normal, Faces, Normal, Caras y con estos dos tics puestos, Procesar. Esto puede tardar un poquito de tiempo. Archivos añadidos correctamente. Aceptar. Ya podemos cerrar y ahora vamos al juego. Esperemos que haya salido. Vamos a Preferencias. Ya podemos quitarlo de Mostrar el ID y Recargar Apariencia. Ahora vamos a la plantilla. No me falléis, no me falles. Marcilio. Marcilio. Tiene cara brasileño, sí. Muy bien ahí. Vamos a ver, ¿quién más hemos cambiado? Javier Sucunza. Bien ahí Sucunza. Sí, sí, tiene pinta de bajo. Vamos a ver, ¿quién más? Yone Torres. Bueno, vaya pelito. Y bueno, ¿quién más habíamos cambiado? Luis Reyes. Y ya está, señores. Ahí está. Ahora, comentaros, Football Managers, que hay una cosa que se llama New Gun, que con New Gun puedes ponerle caras a todos los regions de toda la partida de caras de inteligencia artificial. Investigadlo en YouTube y seguramente podréis encontrar algo. Yo personalmente es que no me gusta que todos los regions tengan caras reales. Me gusta seleccionar solo mis jugadores. Y si os ha gustado el vídeo y os parece útil, dejar un like. Y oye, Football Managers, si no estáis suscritos, suscribirse y ayudarme a crecer este canal. Muchas gracias, Football Managers. Nos vemos.